Las protestas internacionales contra el racismo han tomado forma propia en Francia, donde las manifestaciones contra la discriminación y la violencia policial reunieron este sábado a decenas de miles de personas en todo el país en un marco de tensión entre gobierno y fuerzas del orden. El colectivo Justicia para Adama ha conseguido unificar el movimiento en torno a la familia del joven Adama Traoré, que murió en 2016 con 24 años durante una detención. La muerte de George Floyd resuena directamente con la muerte de mi hermano, denunciaba en la marcha de París Assad Traoré, hermana de la víctima y uno de los rostros de las protestas de las últimas dos semanas en Francia. Traoré instó a los franceses que sufren discriminación y a los que no a unirse al movimiento para denunciar, dijo, el rechazo a la justicia, la violencia social, racial y policial y reclamó que los gendarmes implicados en la muerte de su hermano sean imputados. Al inicio de la marcha, un grupo de generación identitaire, movimiento de extrema derecha, desplegó esta enorme pancarta desde el tejado de un edificio en el que denunciaban un racismo anti blancos. El cartel fue rajado y arrancado por los propios vecinos del edificio ante los aplausos de los manifestantes. A la espera de que el presidente Manuel Macron se pronuncie este domingo sobre la cuestión en un discurso a la nación, la tensión entre el gobierno y las fuerzas del orden no ha menguado durante la semana y los sindicatos policiales dicen que el vínculo con el ministro del interior, Christophe Castaner, se ha roto. Este lunes, Castaner aseguró que cuando haya sospechas demostradas de racismo sobre un agente, será suspendido y se prohibirá el estrangulamiento como técnica de detención. Los sindicatos reclaman ser recibidos directamente por Macron y rechazan al que en Francia recibe el nombre de primer policía el ministro del interior.